Trabajando en el carbón Trabajando en el carbón Despegando en el carbón El polvo de la vida El polvo de la vida Que si nunca en el trono Es el bien del carbón Llorativo no me gana Porque aquí zona la ERTE barada Quien me pasó la semana Quien me pasó la semana Con agua y mi carburador Con agua y mi carburador